¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast para comentar. En esta oportunidad tenemos acá con nosotros a Federico Antunes. Mucho gusto Federico, mucho gusto. Federico es futbolista, integrante del equipo de Chinabajul. ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo andas Paco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contento de tenerte por acá. Bueno, gracias. Bueno, entonces Federico, contanos desde Uruguay para Guatemala. Sí, desde San José. Desde San José, Uruguay. San José, Uruguay. Excelente. ¿Cuántos años tenés, bro? Veinticinco. Veinticinco. Wow, es toda una experiencia cambiarte de país a esa edad. ¿Cómo has vivido esa etapa? Bien, la verdad, esperando siempre la oportunidad de salir al exterior. Claro. Sí, por suerte yo ya tuve una experiencia en España. En 2018 tuve dos años ahí. Y bueno, contento de volver a salir. Claro, claro, sin duda. Bueno, contanos cómo fue tu inicio en el fútbol. Acá te iniciaste y toda esa vuelta. Y desde que nací, más o menos, en Uruguay. Cuando nací, te regalan los pañales, el chupete y una pelota de fútbol. ¿Verdad? Sí, ahí arranca. Y después arranqué a los cinco años, más o menos, ahí en el baile de fútbol, en Libertad. Yo soy de Libertad, un pueblo ahí de San José, en Campana. Ahí hice todo el baile de fútbol hasta los 13 años. Y ahí en el proceso de selección regional, vamos a decir, de departamento, ahí me vieron de Peñarol y arranqué a ir a Peñarol. Y cuando terminé el baile de fútbol, le arranqué en las formativas, en las fuerzas básicas, creo que le dicen acá. Sí, pues, fuerzas básicas. ¿En qué equipo? En Peñarol. ¿Siempre Peñarol? Sí, sí. Ah, qué cool. Y bueno, bueno, continúa así. Perdón. O sea, empezaste en Peñarol, ya digamos, como fuerzas básicas, estamos hablando de 12, 13, por ahí. Sí, a los 14. ¿14 años? A los 14 años. Y ahí hice todos los años formativas, séptima, sexta, sub-16, quinta, cuarta, tercera y hasta primera. ¿Primera división? Sí. Ah, qué cool. Bueno, yo creo que he visto que en otros países primera división es como que el top, ¿no? Acá en Guatemala está Liga Mayor, es el top y primera división es como que la segunda. Allá en Uruguay está primera, se divide entre la A y la B. La A sería acá Liga Mayor y la B... Sería primera división. Ah, qué interesante. Y digamos, ya como futbolista profesional, ¿en qué momento te consolidaste? Sí. Y yo creo que estoy en ese proceso de consolidarme porque, bueno, en Peñarol no llegué a debutar oficialmente y después estuve en Central Español, estuve en Rocha y no... en ninguno de los dos equipos tuve mucha continuidad. Claro. Recién la estoy teniendo acá en Shinabajul. Y eso de consolidarte creo que con los años. Con los años, sí, definitivamente, tenés razón. No es como que ni a una edad, ni a una temporada, ni en un equipo, sino es tú toda la vida, ¿no? Vas a pasar por todo un proceso. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo has vivido tu etapa acá en Shinabajul? Eh, bien. Bien, bien. La adaptación creo que fue rápida. Sí. Me costó un poco la altura. Agarrarle el timing a la pelota en los partidos de primera temporada, eso me costó. Lo notaba, sí. Ah, ¿y cómo te diste cuenta de eso? ¿O por qué? ¿Por qué decís eso? Tienes que tener alguna explicación, ¿no? Porque, bueno, en los saqueargues, en la pelota aérea, cuando la veía venir, saltaba, como que estaba a destiempo, ¿viste? Como que no le agarraba bien el timing a la hora de saltar y cabecear la pelota. Tipo, en pre-temporada, o saltaba y le erraba, o saltaba después, o saltaba antes. Y eso es lo... Hasta el partido con los cremas creo que ahí fue... Dije, acá tengo que hacer todo bien, o... Y bueno, ahí... El partido con los cremas creo que fue el primero, ¿no? Fue el primero, sí. Sí. ¿Cómo experimentaron esa etapa? Porque pues era el primer partido tuyo acá en Guatemala y aparte era el primer partido de Shinabajuri en Liga Mayor. Sí. La verdad que fue una semana tensa e intensa también. Sí. Porque el equipo venía con unos temas de inscripción, también otros jugadores que estaban suspendidos desde la temporada pasada. Y bueno, llegó el día del partido y éramos 12 jugadores. Hubieron jugadores de la especial también para completar el plantel. El plantel, claro. Y está, hablamos ahí, nos hicimos fuerte, teníamos que sacarlo sí o sí y la verdad que salió un partido... Partidazo. Sí, perfecto. Sí, sí. La verdad que sí se lo hicieron ese día. ¿Cómo sentís el apoyo de la afición de acá de Shinabajuri? O sea, porque Uruguay es un país muy futbolero, ¿no? Entonces imagino que la afición también es así bien intensa. ¿Cómo lo ves acá? Sí, la verdad que sorprendido también porque... Bueno, ahora Shinabajuri es el equipo de Boetenango, ¿no? Tiene mucha afición, se siente el apoyo desde que llegué. Y en los partidos también. Bueno, o sea, ahora... No sé cuándo va a salir esta nota, pero ahora que estamos pasando en un momento que no se están dando los resultados, se siente que la afición quiere ganar, quiere resultados y a veces hasta un poquito por demás. Claro, claro. Te diría. Sí, pero las aficiones siempre son exigentes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y es parte de eso porque yo ahora que tengo una muy buena relación con Paolo, yo le preguntaba del año pasado y él me decía que la afición siempre apoya, pero también siempre exige más y más. Y ellos que hicieron una tremenda campaña y lograron el ascenso. Y bueno, ahora que estamos nosotros en este momento complicado porque nosotros entrenamos y queremos siempre ganar, hay veces que también en las redes sociales acá se vuelca mucho a eso y hay muchos rumores sobre compañeros y del cuerpo técnico de que no es tan apto para esta división o que no hacen lo necesario para los resultados. Y eso a veces afecta un poco. Sí, digamos, es como un juego psicológico, ¿no? No, no hay que hacer nada. De que, digamos, la afición exige bastante, ¿no? Pero eso creo que pasa en todas las esferas, o sea, es normal. Y más en un deporte como el fútbol, que es un deporte de mucha pasión. O sea, la gente le pone mucha, mucha pasión más que a otros deportes, al menos en este país. Sí, como decís vos, el fútbol es así y la afición siempre va a querer que el equipo gane. Si gana 1-0 va a querer que gane 2-0. Y nosotros no estamos en contra de eso y lo aceptamos y sabemos que es parte del fútbol. Pero, pero tal, a veces que, no sé, se sobrepasa o también nosotros somos personas y a veces salimos de la cancha y tratamos de despejar la cabeza y no se puede. Sí, es una cosa bárbara. Bueno, el último, no sé si fue el último partido, el penúltimo que jugaron, bueno, el último que jugaron acá en Guetenango contra, no recuerdo, a Iztapas. Y se puso intenso ese partido, ¿qué pasó? Sí, al final ahí estuvo, después del empate, algo que nos viene pasando a nosotros también que cuando nos empatan o nos hacen un gol como que nos desestabilizamos un poco. Y tal, en los últimos minutos también la afición empezó a apretar y tal, luego cuando terminó surgieron un par de cosas ahí con la tribuna, pero tal, es cosa de fútbol y no, por suerte no pasó a mayores y hay que darle nomás. Sí, 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 sí. No, me imagino, pero volvemos al mismo tema, ¿no? El fútbol es un deporte muy pasional. Y en Sudamérica creo que también se vive así, aunque creo que es mucho más intenso en Argentina, si no estoy mal, más que... Sí, sí. Hay antecedentes muy fuertes. Sí, acá, incluso con los muchachos de La Porra, estamos platicando hace unos días y me contaban de algunas experiencias que tuvieron cuando se han enfrentado contra otras aficiones acá, que se tiran piedras con otras aficiones, o sea, llegan a ese extremo, ¿no? Pero es parte de la misma pasión que el fútbol despierta. Sí, 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 en Uruguay eso ha pasado también. Sí, creo que en todos lados. Sí, de conflicto entre hinchadas y eso. Sí, eso pasa en toda parte del mundo. En todos lados. Mira en México lo que pasó, estuvo brutal, hasta fallecidos y todo. Sí, tremendo. Contame, Fede, bueno, o sea, ¿cómo ha sido tu adaptación? Me decías que tu adaptación acá en el país ha sido bastante rápida, ¿no? Tenés, ¿qué? Dos meses y medio acá en México. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación? Porque el clima es diferente al de Uruguay, más calor, más frío. ¿Cómo lo has vivido? Y bueno, también, ¿cómo te has adaptado con la gente? Porque me imagino que tenés que salir a la calle. ¿Cómo ha sido esa tu relación ahí? No, como te decía, la adaptación fue rápida y fue buena. Es que tampoco estoy en un país donde se habla otro idioma y la cultura sí es diferente a nivel de gastronomía y esas cosas, pero tampoco es el otro lado del mundo. Claro. Pero sí, es que la gente es bien, amable. Sí, de hecho sí. Sí, cuando llegué yo estaba sorprendido. A mí cuando me dijeron que venía, te vas a sentir profesional, te van a pedir fotos y todo. Está bueno. Sí. Pero sí, cuando, la verdad, me sorprendió un poco ahí. Ah, qué culo. Los niños y eso, y gente grande también te pide fotos. Y bueno. ¿Y cómo has llevado ese proceso? Porque hay gente que no siempre lo lleva como que muy bien. O sea, ¿cómo hacen ustedes como futbolistas para, digamos, balancear la vida, digamos, normal de una persona o cotidiana con esto de ser, pues, famoso de alguna manera, ¿no? Porque, pues, te ven en la televisión, en redes sociales y todo eso. Y tenés que saberlo llevar. Cuando ven un niño a pedirte fotos, no, no. Son dos segundos también una foto, ¿no? Tampoco es que vas a estar ahí diez horas. Pero, tal, hay veces que empatás un partido o perdés y también entra la gente a pedirte fotos y a veces cuesta disimular la calentura y eso. Pero, tal, yo trato de siempre ser amable. Si me piden una foto, sí, obvio, un saludo también. Pero, tal, capaz que hay gente que no es tan paciente o no le gusta tanto porque hay gente que no le gustan las cámaras y las entrevistas. Yo no sé y, bueno, antes me decían de una entrevista o algo y decía que no, me ponía nervioso. Pero, tal, te vas acostumbrando también y, bueno, acá la gente te hace sentir el cariño y a veces no tanto cuando no se da lo recetado. Claro. Pero es parte de eso. Es parte de, claro, claro. Y con relación, mencionaste la gastronomía. O sea, ¿cómo ha sido esa diferencia? Porque sí tiene que ser diferente. Sí. Se sintió los primeros días que cuando llegué que estaba, que todavía no me había instalado, que estaba en un hotel. Sí, se sentía, se sintió un poco el cambio de la comida al agua también. ¿Ah, sí? Sí. Yo la noté diferente. Pero, ¿cómo así? ¿Diferente en qué sentido el sabor o qué? O, no sé, pero las primeras semanas andaba con dolor de panza, andaba con problemas tomacales y eso. Quizás por el frijol también. Sí, sí. Que no estaba acostumbrado a comer frijol. Ah, no, comen muchos frijoles en Uruguay. Se come, pero con el guiso, vamos a decir. Ajá. Y me imagino que la receta es diferente también. Sí, sí, sí. Es diferente. Exactamente. Pero yo trato de, ahora que estoy acá, de conocer, he probado todo, he probado el tamal, he probado los rellenitos, creo. Ah, ¿sí ves? Sí. Ah, son buenísimos. Hay tantas cosas, ¿sabes? La gastronomía de Guatemala es muy, muy variada, muy extensa. Cada departamento tiene su forma de hacer las cosas. O sea, no es lo mismo comerte un tamal acá en Guadalajara que comerte un tamal en Petén, ponele, ¿no? Incluso en el mismo Petén, que es un departamento de reciente formación, hay gente de todos lados. Y entonces el tamal tiene variaciones. O sea, una familia lo hace así y hay diferentes formas, ¿no? Entonces, no sé, creo que el tamal es de las comidas en las que más diferencias hay de preparación. Y cada uno lo hace sentir diferente. Sí, a su manera. A su manera, sí. ¿Cómo es en Uruguay? O sea, ¿qué comen allá? ¿Qué? No sé, por ejemplo, ¿hay como comidas tradicionales? ¿Cómo hay acá? Y sí, y el asado es el asado de Uruguay y el asado de mate. Después la milanesa también, los bizcochos. Hay comidas que son... que el asado de Uruguay se te viene a la mente. Ahora que yo, que hace dos meses y medio que me fui, extraño una buena tira asado. Ah, no, imagino. Sí, sí. Esa complicación de estar lejos de casa, ¿no? Sí, se extraña, sí. Sí, sí. ¿Y el mate lo extrañás? Y el mate, ¿no? Tomo todos los días. ¿Sí venden mate acá? No, yo me traje. Ah, ¿te trajiste tú? Me lo traje, sí. Ah, qué cool. ¿Aquí venden mate, sabés? En la capital creo que encontrás mate. Sí, hay una página que compramos nosotros, la yerba ahí. Ah, qué cool. Tengo muchos amigos que consumen mate también. Porque, no sé, creo que en algún momento lo consumieron, les gustó. A mí, personalmente, no se me da. Pero incluso ni el té, pues, o sea, es muy poco. Sí. Pero igual está buenísimo, ¿no? Está bueno, sí. Es una cultura que ya como que la lleva dentro, así. En la sangre. A los 12, 13 años ya están tomando mate. Sí, pues, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué peso tiene el mate en tu región, en Uruguay? O sea, porque no hay una sola persona que no tome mate, ¿o qué? ¿Qué pasa? No, hay gente que no toma mate, pero se le dice, ah, soy uruguay y no tomas mate o algo así. Pero, no, casi todo el mundo tiene mate y su propio mate, ¿viste? Y ahí va a una reunión de cinco personas y cada uno lleva su mate. No es por egoísmo, pero la gente se prepara su mate y le gusta tomar su mate a su tiempo. Hay gente que lo ceba de una manera o le gusta tomar y ya cebar y tomar otro. Hay gente que toma, espera un ratito. Cada quien lo toma a su gusto. Sí. Es como, ¿qué pudiéramos decir? El mate es como... No sé, como el café acá. Como el café acá. Sí. Ajá. Solo que acá el café es más estándar, ¿no? O sea, ¿qué tanto le puedes agregar? Pero sí he visto que al mate lo preparan de formas diferentes. O sea, cada quien a su gusto. Y he visto muchos uruguayos o argentinos que están en otros países, porque veo entrevistas también y todo. Y siempre con el mate. Sí. Es como una buena compañía también. Y ofreciéndote agua. Es que yo le iba a traer el mate, pero ya mandé a traerme el cerro. Me queda poca y la iba a guardar para el partido esta tarde. Ah, qué cool. Sí, pues, para estar relajado ahí. Sí, ahí en la tribuna. A ver, es la primera... Bueno, al menos aquí en Chinabajul es la primera vez que desde la tribuna, ¿no? Sí, primera expulsión. Sí, qué brutal. ¿Te vas a juntar con la porra? Y no sé, supongo que iría ahí donde están las butacas. Sí, pues. Espero verla ahí tranquila nomás. Ah, bueno. Sí. Por si se ponen intensos los muchachos. No, aparte, a mí me gusta mirar fútbol y me gusta estar tranquilo verlo. Y aparte, ver a mis compañeros ahí estar atento. Claro. Estar atento. Y ya que hablamos de fútbol otra vez, acá en Guatemala, el fútbol o los fanáticos del fútbol se dividen en dos, ¿no? Los que les gusta el Madrid y los que les gusta el Barça. Y eso creo que es una partición que hay en casi todo el mundo. Sí. Yo del Madrid siempre me gustó. Ah, que es como un por dos. Ah, excelente. La primera camiseta que tuve fue, me acuerdo, del Arsenal, la de Baylor, y después me acuerdo pedir la de Beckham. Aquella que decía Siemens acá. Siemens, sí. Y después sí, siempre fui seguidor de hincha del Madrid. No, hincha, sino seguidor, simpatizante del Madrid. Más que nada me gustó por Sergio Ramos. Ahora no está, pero siempre me gustó Sergio Ramos. Ah, que excelente. Y ponele, ¿en Uruguay pasa esto también o es menos marcado la preferencia de la gente por los equipos de Europa? Sí, no, hay, hay, sí. Pero no es tanto como Nacional Peñarol, ponele. Sí, pues. Que ahí sí, ahí se divide el país. El país. No es la mitad porque Peñarol tiene más hincha que Nacional, pero está esa... Esa diferencia. Esa diferencia, sí. Sí, por lo mismo que Uruguay es un país demasiado futbolero. O sea, tienen escuelas que exportan jugadores también. Entonces es un equipo mundialista también. Para lo poco que somos. Sí, de veras, ¿cuánto es la población de Uruguay? Es muy poca, ¿no? Tres millones. Tres millones. Wow. Y la mitad cae en huevo, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Imagínate eso, qué brutal. Y bueno, volviendo al tema del fútbol. Para vos, ¿quién es el mejor futbolista de la historia? O sea, o de estos tiempos. No sé, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que Messi. Por lo que he visto. O sea, de Ronaldinho vi poco. De Maradona solo los videos y los documentales y eso. Y nada, yo creo que Messi. ¿Sabes qué? Es bien interesante. No sé cómo hace las cosas. Impresionante. Sí, ¿sabes qué? Es bien interesante que alguien que es seguidor del Madrid diga que Messi es el mejor de la historia. Porque pues está Ronaldo también, ¿no? Y siempre la gente... Es muy raro, bro. Es muy raro. Yo no he visto ningún barcelonista que le guste Cristiano. Como vos decís que te gusta Messi, pues. Y siendo del Bar... Si soy de Barcelona, no puedes decir que no te gusta Messi. Ajá, es que... Sí, sí puede, pero la gente... De otro planeta. Lo digo yo, que no soy nadie, y lo ha hecho gente de fútbol. Grandes entrenadores y futbolistas. Y futbolistas, sí. Ya creo que no hay mucha discusión. Ah, ok. Después se puede decir lo que aporta uno para el equipo o a nivel de números y eso, pero... Como lo que es Messi es... Es diferente, ¿no? Sí. Sí, sí, entiendo. Qué interesante ese punto de vista. O sea, ponele cómo viven en Uruguay la pasión del fútbol. Porque, bueno, es un país muy futbolero, ya lo dijimos, y las aficiones son bien intensas también. Pero, pues, han eliminado... Uruguay tiene la fama de eliminar a los anfitriones de los mundiales. Entonces, ¿cómo pasa eso cuando hay mundial? Porque ya se acerca, ¿no? Sí. Eso que me dijiste ahora recién me estoy dando cuenta, sí, de Sudáfrica, Rusia... En Uruguay hay... Ahora con esta selección, ya desde el 2010, que después ganó la Copa América, fue como un cambio ahí. Y hay tremenda ilusión y tremenda esperanza por esta selección. La verdad, hay tremendos jugadores. La verdad que ahora sí, hay tremendos jugadores y que están pasando por un buen momento. Y, bueno, vamos a ver que... No nos tocó una fase de grupo muy difícil. Tampoco es fácil. Es un mundial. Pero yo creo que podemos hacer un buen mundial. No sé si salí campeón, ojalá, ¿no? Ojalá que... Si Uruguay sale campeón del mundo, no sé lo que pasa. No sé lo que puede pasar ahí, explota todo. Ah, olvídate. No, no sabés lo que fue, estás loco. Cuando quedamos cuarto. Nada, fue impresionante. Ah, sí. Qué guay, ¿ah? No, fue caravana, fue... Lo que pasa es que fue el primer mundial que vi yo de Uruguay. Sí, fue el primero. Y... No, el partido ese con ganas fue... Dale, todo bien. Impresionante. Se me pone la piel de gallina cuando erran el penal. Nada, la hacemos allá en la hora. Después el loco la pica. No, fue impresionante. Creo que fue el último lanzamiento, ¿no? Sí, cuando la pica el loco. Ajá. Qué brutal. Sí, vi una entrevista de eso, ¿sabes? Es impresionante porque Cabal, el tipo decía... El loco decía de que... Si hubiese sido un portero o un equipo sudamericano, no hubiera hecho eso, ¿no? Y no... Porque él... Ahora no me acuerdo en qué equipo estaba, pero él ya era... Sabía que el loco la picaba. En Botafogo, no sé cuántos penales la picó, no sé... ¿Qué otro? Ese era su tiro. Ajá. Ajá. Y llegó y la picó. En la selección todo el mundo sabía que le iba a picar, los compañeros. Yo no tenía ni... Ni sabía. Sí, güey. Y cuando la picó fue... ¡Brutal! Una euforia, me imagino. Sí. Sí, es entendible que el fútbol se iba... O bueno, la pasión del fútbol se iba de esa forma porque... Pues es algo que... No sé, o sea, se expresa demasiado, ¿no? El fútbol es creo que el deporte que más se juega a nivel mundial. O no sé, la verdad. No sé si estoy hablando paja, pero no sé. Pero me imagino que sí. Es un deporte demasiado pasional. Hay otros deportes muy pasionales también. Y además imagino que cada deportista va a decirte que su deporte es el mejor del mundo, ¿no? Sí. Pero eso ya es subjetivo. Pero lo que sí es subjetivo es que el fútbol mueve masas de manera impresionante. El fútbol se para con el mundial, ¿sabes? Sí, sí. No, hay que poner en Uruguay... No sé, los niños que hay jugando el bifútbol y en las plazas. Y en los parques... Pero el Uruguay es fútbol, ¿eh? Sí. Sí. Como te decía, de quien hace... Los primeros regalos siempre es una pelota. Un fútbol. Y si no, un armadoncito ya lo arrancás a patear. O en la escuela, si no te dejan una pelota, la haces con papel. Y se vive, se vive, se vive fútbol. Hacen pelotas con papel en la escuela. Sí. ¿Y cómo? Contame una anécdota de esas. Con... Bueno, con las hojas del cuaderno, ¿no? Las arrancás. Vale madre el cuaderno a hacerle la bola. Guau. Luego la bola y después cinta una bolsa y cinta... Cinta adhesiva. ¡Qué intenso! ¿Alguna vez te tocó esa? Y ahí en el recreo. Sí. Que me acuerde... Y sí. Debo tener ahí. Aparte, la escuela que iba yo, la escuela 49, de ahí de Libertad. Tenía un buen patio y si era... El recreo creo que era media hora, de 10 a 10 y media. Y después ya hasta las 12 y media tenías clases. Tenía esa media hora ahí de... O jugaba al metro. El metro con la pelota. Ahí siempre el que estaba con la pelota era un kamikaze. Bueno, el que tiene la pelota, si estás a un metro, puedes ir y pegar patadas, ¿viste? Por eso tiene que estar a un metro la pelota. Bueno, yo llevo la pelota y después venía a pegarme patadas, ¿viste? Sí, pues. Sí, siempre había un kamikaze que... Ese era el que se peleaba con todo, ¿viste? Bueno, vengan a pegarme a mí. Pero ese joda. Estaba bueno. Ah, buenísimo. O el caño, el caño mato también. ¿Sí, pues? Sí, estaba con la pelota y el que hacía el caño, paredón. ¡Wow! Pero te inviste todo con la pelota. O sea que el castigo por hacer un caño es hiciste el paredón. Si te hacían, ¿eh? Ah, si te hacían. Ah, ok. Tienes la lógica, obviamente. Ya. Y a recibir los pelotazos de todos los participantes. Qué brutal. Sí, eso creo que pasa acá también. No sé si exactamente así, pero sí he visto cuestiones similares. ¿Cómo te definiste en la posición de defensa, no? ¿Cómo fue ese proceso? Jugué siempre ahí. Siempre. Siempre ahí. Siempre. Bueno, hubo un partido en Báby Fútbol. Que yo hacía goles, viste. Siendo defensa, hacía goles. O hacía goles de tiro libre o jugaba a 10 años en Báby Fútbol. Hasta los 10 años es de 9 contra 9. No sé bien las medidas de la cancha. Y después pasa a 7 contra 7 en los últimos dos años. Ok. Pero hubo un partido que nosotros, empatando, salíamos campeones. Y el delantero nuestro se había ido de viaje a España con la familia. Y yo como hacía goles, hacía goles, hacía goles, en las prácticas y todo. El entrenador me puso de delantero. 4-0 perdimos. Ni un gol. ¡Hala! No te creo. Y empatando éramos campeones. Sí, esa anécdota queda. Fua, eso quedó. Que se sufre mucho, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo creo que tenía 10. 9 de 10 años. Estás chamaco. Sí. ¿Y qué difícil? Siempre fui defensa. Desde que arranqué en Peñarol, siempre. Ahí. No me moví al lado del área. Sí, pues. ¿Y cómo fue que viniste a Araguatemala y a Xinavajul? Bueno, yo estaba en Villa Española, en mi equipo de segunda división. Sería de primera acá. Y bueno, a través de mi... De mi ahora, no sé, representantes o... Sí. Sí, representantes, sí. Me llevó la propuesta. Mirá, hay un equipo de Guatemala que ascendió. El entrenador es uruguayo. Está Paolo Dantas también ahí. Está la posibilidad de ir, de firmar ahí un contrato. No sé si te interesa. Una nueva experiencia afuera. Y sí, yo ahí estaba en Villa Española. Si bien estaba jugando, quería un cambio, una mejora o algo en el exterior. Y bueno, dije que sí y se vio rápido. Ah, qué bueno, qué alegre. Pues, imagino que Guatemala te ha recibido bien también, ¿no? O sea, lo que me decías, que la afición te... Bueno, a todos los jugadores los trata con mucho cariño y todo eso. Sí, sí, por suerte estoy contento con eso, sí. Sí, qué bien. Pues, Fede, ¿habrá alguna, de repente, alguna anécdota que nos quieras compartir? No sé. ¿Cualquier cosa? Bueno, sí, cuando estuve ahí en España, que ascendimos con el Alavés. ¿Jugaste en Alavés? Estuve en el filial ahí. Sí, brutal. Y ascendimos a segunda B. Fue muy lindo ahí. Los play-offs que jugábamos y el ascenso, creo que fue en Tarragona. La zona, no me acuerdo bien la localidad, sí, donde fue. Pero eso fue, estuvo muy bueno. Aparte porque yo salía de una lesión que estuve en el ligamento cruzado ahí en España, el primer año que fui. A los seis meses yo fui a préstamo de Peñarol. Y bueno, me adapté, estaba jugando. Y cuando el club ya empezó con la charla de la opción de compra con Peñarol, yo vine a Uruguay para hacer las fiestas. Y en el primer partido de regreso de enero, ahí sufrí la lesión del ligamento. Y bueno, ahí el club se puso a disposición. La verdad que siempre voy a estar agradecido porque me ofrecieron lo mejor. Me operé ahí, hice mi recuperación y la opción de compra se fue. Pero el club me renovó todo el año más en préstamo para que termine mi recuperación y vuelvo a jugar. Y bueno, por suerte ese año logramos el ascenso que hacía muchos años que el Alavés no tenía el filial en segunda vez. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. Y digamos, bueno, o sea, para un deportista toda lesión es, como dijera yo, es duro, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste? O sea, tuvo que haber sido difícil. Sí, fue difícil. Sea el momento que sea en un jugador, cualquier tipo de lesión es complicado. Y yo allá estaba lejos, mi familia, siempre el apoyo, siempre lo tuve desde que arranqué el fútbol, siempre estuvieron en las buenas y en las malas. Hasta ellos quisieron, cuando yo me operé, mis padres querían ir a España, pero el pasaje estaba muy caro y yo las primeras dos semanas estaba con la félula y no podía ni caminar, estaba con la muleta. ¿Para qué iban a ir ellos? Claro. Y bueno, también mis compañeros me apoyaron mucho, el club se portó increíble y lo pude sacar adelante. Qué bueno, qué bueno. O sea, es porque de ese tipo de lesiones es difícil recuperarse, o sea, es una lesión en la rodilla, ¿no? Acá la Mara dice, los cuates que jugaban fútbol o que jugaban fútbol en la escuela, en el colegio, bueno, yo dejé de jugar fútbol porque me chingué la rodilla, ¿no? O sea, la rodilla es como la referencia de que si te pasa algo ahí en la rodilla, definitivamente te va a ir complicado, ¿no? Sí, porque si tenés una lesión en la rodilla, a no ser de menisco, que son dos meses, dos meses y medio, después, si te rompes el ligamento, ya sabés que tenés seis meses fijo de recuperación y después volver a... Adaptarte. Es como volver a caminar de vuelta, como volver a empezar a jugar fútbol y también si, no sé, también hay cartílago, tenés el rotuliano, si te lo rompes, bueno, le pasó a Ronaldo. Sí. Cuesta la recuperación y cuesta volver después al nivel y la confianza que tenía uno o perder el miedo, vamos a decir, de volver a recaer en la lesión o lesionarte de los mismos. ¿Cuántos jugadores hay que pasaron los seis, siete meses y en el primer partido o en el primer mes se vuelven a...? Se vuelven a lesionar. Sí, a tocar madera, pues. No, no, cállate, sí, sí. Pero sí, es difícil. Sí, sí, difícil. ¿Sabés qué? Me parece gracioso que haces eso de tocar madera, ¿sabés? No sabía que en Uruguay te hacían eso también. Ah, sí. Cuando no querés que algo pase o... Sí, sí, tocó madera. Tocó madera. O te tocaba un huevo también. Ah, también. Es así. Ya, ya, ya. Es como el quiricocho, es como algo que... ¿Qué es eso, quiricocho? No, la historia no lo hace bien porque viene de Argentina, de la época de Bilardo, cuando fue entrenador ahí en Estudiantes, creo. No sé bien si era un... Un hincha o algo que... Que cada vez que iba a los entrenamientos de Estudiantes, alguien se lesionaba. Ah, la verdad. Y no sé si has escuchado algo de Bilardo o si has visto la... No, honestamente. Bueno, el loco siempre fue medio bicho, viste, medio vivo en algunas cosas, siempre buscar la mínima ventaja. Ah, ok. Y está, dijo, si cada vez que viene el hincha este se lesiona un jugador, vamos a contratarlo. Y cuando venga el equipo visitante, lo hacemos que él los reciba. Y creo que de ahí salió el quiricocho. Y después, bueno, en Sudamérica, acá ha pasado en Europa también, Haaland lo dijo. Cuando hay un penal o van a patear al arco en el último instante, le decís quiricocho y es como que una magia. Así que o lo erran o a veces gol, pero generalmente se va afuera, pegan el palo o algo más. Ah, ok. O sea que hasta en Europa dicen quiricocho. Sí, hay un video que Haaland dice quiricocho. Qué brutal. Qué brutal. Ya pues, Fede, de verdad que gran gusto haberte entrevistado, haber compartido con vos, conversado con vos. Nada, que te deseo todo lo mejor a vos, al equipo de Shinabajul. Me siento, yo soy reciente acá en Huehuetenango también, ocho, ok, diez meses ya acá. Pero igual me he identificado bastante con la patojada, verdad, bien amable la gente acá. Y pues, que nada, que les deseo lo mejor en Shinabajul. Ojalá que te reinsertes pronto al equipo. Bueno, muchas gracias. La verdad que contento también. Primera vez que hago un tipo de entrevista así. La verdad me sentí muy cómodo. Y bueno, sí, yo creo que este momento que estamos ahora en el equipo va a pasar. Y creo que es proceso de todo equipo que asciende a Liga Mayor. La adaptación cuesta y los rivales no son los mismos. La trayectoria de los jugadores, los estadios, el arbitraje también. Pero yo creo que vamos a pasar este momento y después ojalá terminemos celebrando algo. Sí, ojalá que sí. Fede, qué gran gusto. Estimados amigos. Este fue Fede Antunes desde Uruguay para Guatemala en el equipo de Shinabajul. Recuerden, este es su podcast para comentarios. Soy Paco Zmán y nos vemos en la próxima.